...cuántas vueltas que da la vida, nada está firmadito, nada está por hecho. Oiga, lo único que se está firmadito es el olor a guayaba, que ese sí no cambia. Uy, ese no nunca cambia. Tiene una canción sabrosa como el cuartetazo, que la vamos a bailar. La saco a bailar. Ay, ay, ay. Que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. ¡Guayaba orquesta! ¡Guayaba orquesta! Oiga, mi hermano, ¿qué lo tocás sonando? El nuevo ritmo del cuartetazo. ¡Ey, compañero! Fíjate, hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate, hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Te voy a explicar, te voy a explicar, cómo se tiene que bailar. Se busca una compañera que se quiera zarandear, que se agorda, que se aplaca, eso no debe importar. Con los brazos como remos, para adelante y para atrás. Y los que erranpando el suelo van haciendo chiquichan. Y los que erranpando el suelo van haciendo chiquichan. Chiqui, 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 chiqui. Fíjate, hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate, hermano Es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar Te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que se quiera zarandear Que se agorda, que se aplaca Eso no debe importar Con los brazos como remos Para adelante y para atrás Y los piernas dando el suelo Van haciendo chiquichan Y los piernas dando el suelo Van haciendo chiquichan Chiquichiqui chiqui 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 chiqu ¡Bravísimos!